El Hostal Río Grande se halla a 3 kilómetros de San Roque y junto a la salida 115 de la autopista AP7, dispone de jardín y habitaciones con conexión wifi gratuita. Las habitaciones son luminosas, presentan decoración sencilla e incluyen calefacción, televisión y baño privado. El establecimiento Río Grande se encuentra a solo 100 metros de una cafetería. El establecimiento está situado a unos 10 minutos en coche de la playa de Palmones, a 10 kilómetros de Algeciras y de su puerto, y a 25 minutos en coche de la línea de la Concepción y de Gibraltar. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.